¿Qué os parece? Esto es lo que tengo yo preparado para cenita esta noche porque a las 11 hay Nintendo Direct Esta noche hay conferencia de Nintendo y lógicamente todo el mundo esperamos un poquito de gameplay de Breath of the Wild 2, no va a ocurrir van a enseñar el Kimetsu Kimetsa Hakiri Hure 2 para la Switch, el Kuchikuchi 3 y el Kuli Kuli 2 ¿Vale? Una conferencia que negro lo va a flipar, pero bueno